Ecuador, tierra milenaria, de bellas costas, de imponentes montañas, de exuberantes selvas, tierra donde florecen las más grandes riquezas y donde duelen y hieren las más profundas miserias y pobrezas, tierra de gente serena y alegre, tierra de pueblos rebeldes e indómitos, semilla de libertad en América. Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra, como le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra, pero como le cuento a mi gente país lo que pasa en esta tierra. No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. En los años 80, la crisis social y la llegada al poder de la extrema derecha de León Fébrez Cordero fue la coyuntura para el aparecimiento de grupos que reivindican el cambio a través de la revolución armada. Así es como nace. Alfaro vive, carajo. Compañeros, estamos homorgando desde principios de los ochentos y ya han pasado tres años y aún seguimos en la clandestinidad. Entonces ya, pues, salgamos a la luz público y luchemos frente a frente contra la oligarquía. Compañeros, tengo una idea. Iniciaremos la campaña nacional de pintas. Pero tiene que ser una campaña con un hombre diferente, pues, que le distinga de las demás. El hino del pueblo, porque Alfaro vive, carajo. Entonces, compañeros, el 23 de enero de 1983 será un día histórico para la patria. ¡Sí, bravo! Para rememorar la trágica muerte del hombre más glorioso que ha nacido en esta tierra, el general Eloy Alfaro Delgado, repartiremos un folleto que me atesta su espíritu a los 71 años de su asesinato. Sí, eso es esencial. Distribuyamos el folleto al fuero guerrillero. ¡Sí, bravo! ¡Llegamos el folleto del fuero! ¡Porque el donario vive, carajo! Esos malditos oligarcas, burguesas de mierda, desalojaron a los trabajadores de Vicuña. Malditos desgraciados e infelices. Quisiera tener el placer de matarlos con mis propias manos. ¡Chucha, eso no es lo peor! En la huelga que hicieron los doneros murieron los mismos trabajadores. O sea, no se puede quedar así. No más abusos, no más muertes a los trabajadores. Tenemos que llamar la atención de los propietarios de Vicuña, que se han hecho todos los pasquines. Tiene toda la razón, vamos a hacer eso. ¡Sí, compañeros! Vemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Es necesario recuperar las espadas del general Eloy Alfaro y del general Pedro José Montero. Compañeros, por favor, somos una copia del M-19 de Colombia. Bueno, tienes razón. Ellos también robaron a la estada del directador Simón Morín. Verán, Colombia, Colombia y Ecuador es Ecuador. Así que a pesar de que respetemos al M-19, no los copiamos. Nosotros queremos reformar a la patria bajo un modelo propio de ideología y de gobierno, no de otro lugar. Sí, y los que hagan a la patria se van a quedar aquí. Y los que no son unas ratas traidoras, que pueden largarse por la puerta este rato. Buenos días, señora. Buenos días. Por favor, no. Estoy de una falta. No, es la recuperación de las espadas del general Eloy Alfaro y de Pedro José Montero. Ahora, vamos. Vamos, rápido, apúrate. Corre, corre, corre. Corre, corre. Las noticias están diciendo que somos seguidores. Bueno, mejor dicho, copia del M-19, porque todo lo que estamos haciendo, ellos ya lo han hecho. Ya, pues que la prensa haga lo que quiera. Igual a quién importa, al pueblo que se confunde con las tonteras que dicen en las noticias. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya, pues damos una rueda de prensa. Oye, vamos a ir espionando. Si damos una rueda de prensa, les cogemos. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya, ¿sabes qué? Verán, les traemos a Carlos Vera y a Félix Narváez. La gente les crea eso. Ya, Simón, vean, el 3 de febrero les cogemos de esos manos. Y ya, pues, les llevamos a donde ya saben. ¿Simón? Sí, Simón. Sí, igual. No, 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 no. No, 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 no. 3, 2, 1, al aire. Continuamos con la polémica del movimiento democrático en armas Alfaro vive carajo. ¡¿Qué atentichos?! ¡Suéltate, suéltate! Señor del maestro, usted va a colaborar, ¿no se entendió? De acuerdo, vamos a tener nada. Y usted también, señora Marcela, se va a ir a grabar. Sigue, sigue. Si ustedes nos colaboran, no le hacemos daño. ¡Sigue, sigue! ¡Vállate, muérate! Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para... Estamos transmitiendo desde la rueda de prensa del Grupo Democrático en armas Alfaro vive carajo. Señores periodistas, es muy grato para nuestra organización que ustedes estén aquí presentes para dar a conocer al pueblo ecuatoriano de nuestra ideología. ¿Por qué se formó su organización? Porque en nuestro país la oligarquía no hace más que reprimir al pueblo ecuatoriano a su gusto y no hay una organización realmente democrática que esté en condiciones de frenar estos abusos. ¿Y qué es lo que persiste? Nosotros buscamos unidad nacional, rechazamos el revanchismo, pero somos claros en no creer que ni las oligarquías ni los monopolios son parte de esta nación. Al contrario, son ellos los que vienen sembrando odios y divisiones en el pueblo. Nosotros no vamos a ser tolerantes con los que vienen sembrando injusticia y violencia, pero vamos a ser intransigentes en que su poesencia en el poder no es posible. Entonces, ¿consideran que robando dinero a los bancos y sustrayendo las espadas de hoy Alfaro y Pedro José Montero lo lograrán? En primer lugar, nosotros no robamos el dinero, sino por el control lo devolvemos a sus verdaderos dueños, el pueblo ecuatoriano. Y en segundo lugar, es más noble que un grupo que defiende el liberalismo tenga en su poder estas dos espadas. ¿Creen que es justa la matanza de tantas personas? Las revoluciones no se hacen pasivamente, sino con las armas en la mano. La soberanía de un pueblo no se suplica de rodillas, sino en el campo de batalla con el arma lomba. Estas son las palabras de nuestro general. ¿Y qué buscan con todo esto? ¿Cuáles son sus ideales? Básicamente nos desenvolvemos en medio de cinco ideales. La unidad por la democracia, por la nación, por la justicia. La democracia e independencia económica, la justicia social. También buscamos la democracia, que no puede quedar reducida al solo ejercicio del voto una vez cada cierto tiempo. Democracia es el poder del pueblo, la soberanía. Reclamamos la soberanía nacional y crear una patria grande latinoamericana, junto al Batallón América. ¿Y qué es el Batallón América? El Batallón América es la unión de todos los movimientos revolucionarios de nuestra América Latina, el M-19 de Colombia, el M-RTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaro de Perú y el ABC del Ecuador, para levantarnos en contra de los opresores, de los imperialistas y de los dictadores. Bueno, señores, esperamos que con esta rueda de prensa se hayan aclarado todas sus dudas. Al aire en 5, 4, 3, 2, ya. Y seguimos aquí, en la nueva radio, en Fabuloso Universal, con el nuevo éxito de menudo. ¡Cállate, cállate! ¡Bótate, bótate! ¡Bótate! ¡Bótate! ¿Qué fue? ¡Cállate! ¿Ya? ¡Ya! ¡Habla, habla! Buenos días, Ecuador Revolucionario. Nosotros somos Alfaro vive carajo. Por medio de la presente emisión radial, hacemos llegar nuestro apoyo incondicional al Frente Sandinista de Liberación Nacional y proclamamos la lucha de los pueblos para reivindicar su dignidad y libertad. ¡Hasta la victoria siempre, compañeros nicaragüenses! Otro hierro caliente, se partió en Nicaragua. Otro hierro caliente, porque el águila daba. Se señala la gente, porque el águila... ¿Qué es el pueblo? ¡Señores, no se enarmes! ¡Ven a la televisión del dinero de su pueblo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, preciso! ¿Dónde está el dinero del pueblo? ¡Está en la calle, está en la calle! ¡Saca con las manos en alto! ¡O nos vayamos a ver a subir fuego! ¡Ni modo, padre! ¡Saca! ¡Nos tocó salir! ¡Muévete! ¡Mueva! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Ya salta, salpizo! ¡Saca! ¡Ya salta, salpizo! ¡Vota la palma! ¡Vota, pote, pote! ¡Vota! 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 Aquí estoy injustamente preso en una celda La policía me está acusando No entiendo de qué Dicen que los derechos humanos Me van a ayudar Pero aquí yo no veo humanos Solo Puros hijos de su perra Me están pateando los cojones Pateando los pies Me están ahogando dentro de la mierda Ahogando la fe Soy un saco de huesos destrozados No puedo moverme Tengo el rostro deshecho ensangrentado Ya no puedo ni ver Son tantas las palizas que me han dado No siento el dolor Dolores en que surge Cuando pienso Pienso en mi mujer La han desaparecido La han desaparecido De la tierra Dolores no tener su mano fina No tener su mano aquí Dolores no tener su mano ¿Dónde está mi mujer? Dolores amor Dónde está mi mujer Dolores amor Mi cuerpo se está separando de mi mente Se quiere huir Mi mente que sueñe que vuele muy, muy alto Me lleve hasta ti Me voy a convertir en una ave Convertir en una ave Mis alas están saliendo Mis plumas estoy moviendo Cruzar por los barrotes Volar al horizonte Llegar hasta aquí Dolor, amor ¿Dónde está mi mujer? Dolor, amor ¿Dónde está mi mujer? Entra, entra Chucha Ya les vengo a ver No muérense Compañeros, yo creo que de este año no vamos a salir más Yo no aguanto De ley, vamos Si aquí, si aquí nos van a matar Tenemos que hacer algo Un plan Pero qué ¿Qué podemos hacer? Un túnel ¿Un túnel? ¿Cómo vamos a hacer un túnel, ve? Esas que caben desde afuera o desde donde quiera Pero tenemos que salir No vamos a seguir muertos Tenemos que arriesgarnos De ley Acá afuera ¿Han visto que hay una tienda o un local? Sí, ma Digámosle a los mambas que Que hagan ahí algo Y que no sé Ahí cabe en el túnel Y nosotros sacamos desde el patio también El punto es salir Si no de aquí Nos cagamos Nos cagamos Salimos Por fin nos escapamos de este maldito lugar Sí, pero eso nos va a quedar así Nos vamos a desquitar y a vengarnos Al fin escogimos desgraciados Al fin escogimos desgraciados No es necesario que buscamos una forma de financiarnos De lo contrario Tenemos que dejar las armas No, no podemos entregar las armas No recuerdan la cocina de las espadas No me saques sin razón Y no me vaynes sin honor La única idea que se me ocurre Es que secuestremos a los oligarcas Y pidamos el rescate para financiarnos Pero es muy peligroso Nos pueden volver a meter a la cárcel Sí, es muy posible Pero con un secuestro Tendremos a un rey Al cual los policías no se atreverán a malestimar Espero que no sea difícil seguir a esos oligarcas No lo creo Ellos van por todo el país Creyéndose inmundes a todo De hecho el otro día Le vi a Naim Isaías Saliendo solo de su edificio Entonces creo que nuestra víctima Es Naim Isaías Sí Sí ¡Qué fastidio! Estoy cansado de ir a la oficina Mejor iré a mi hacienda hoy mismo Es el tejido Si no quieres que nos matemos en este mismo rato ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué van a hacer? ¡Sácalen! 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 ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Qué me van a hacer? Mira, casa Nosotros somos del grupo El Faro y de Jarapa Y vos tienes un montón de plata Así que nos vas a dar 20 millones de centros De los centros de las cinco esquinas Llama a tu casa y dije traigo ¡Muévete! ¡Habla, habla! ¡Hola, mi mamá! Escúchame Necesito que yo veas una maleta Con 20 millones de centros Al centros de las cinco esquinas ¡Rápido! Necesito que lo hagas Porque me han secuestrado Si no lo haces me matarán Si nos traes la maleta No te va a pasar nada Y te soltamos rápido ¡Ya! Sí, oye ¿Qué pasa? ¿Parece que ya vienen afuera? Sí, es que ya ven Voy a ver Voy a ver ¿Te viste que te ibas a salir con la puya? No, no ¡Trájate, trájate! ¡Vos, suéltame! ¡Ándate para allá! ¡Ándate para allá! ¡Migues! ¡Ya está! ¿Cómo estás? ¡No, todos! ¡Suéltame, oye! ¡Suéltame! 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 ¡Bájate! 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 ¡Bájate por siempre! ¡Lo que vos crees! ¡Aquí se acaba todo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya corre! Compañeros Aunque en primera instancia no reconozcamos que la muerte de nuestros líderes era el fin del faro y de carajo ahora nos tienden como un grupo sin ideales que solo saben hacer explotar bombas y nada más Eso no es así Alfaro vive y no son cuatro cada vez Alfaro vive carajo es una organización que se creó para cambiar al país No, tiene razón yo creo que ya tenemos a gente de ganar las armas Sí, es verdad pero ellos ya les dijeron que obtendrán ustedes a cambio a ellos les resulta un buen mejor negocio dejar las armas a cambio de camaraneras florícolas terrenos van a vivir los que siempre han querido El compañero obviamente no sabe lo que dice nosotros no vamos a recibir nada por dejar las armas solamente la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber Es lamentable que haya muerto Ahmed, Fausto y Ricardo Pero compañeros debemos recordar que su sangre tuvo que ser derramada por el bien de la organización Les propongo unirnos y así continuar con los fines de Alfaro vive carajo Sí, así es Sí, debemos recordar que su muerte fortalecerá Alfaro vive Compañeros yo creo que deberíamos votar para reclazar a quienes estuvieron al mando ¿Y qué quieres ser vos? El primer al mando no me jodas para vos no eras ni eres nadie solo eres un solo reclutabas gente y nada más nunca fuiste un activista Tranquilos compañeros los cargos se repartirán según la participación en la organización ¿Y qué vas a hacer? A sopear porque los que estamos aquí de los que quedamos Dios ya no somos nada Hace tantos años que dejamos las armas pero hoy existe una nueva generación que estará dispuesta a luchar por nuestro país Ojalá yo pueda morir viendo a mi patria libre de la represión oligarca Aunque los pasos toquen Miranos este sitio No borrarán la sangre de los que aquí cayeron y nos extinguirán la hora en que caíste Aunque miles de voces crucen este silencio Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé A desalambrar A desalambrar que la tierra nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María de Juan y José de Juan y José